Soy el de la lírica más seca, los que me conocen saben del 8 del Pegas Un tiro de a solas a la vieja escuela y se respeta No por la espalda, hijos de puta que puñeta Y va a volver, otra vez son 8 pero en el 16 Junto con 18 de Alba de San Miguel Pero esta vez trajeron el armamento para responder Y va a volver, otra vez son 8 pero en el 16 Junto con 18 de Alba de San Miguel Pero esta vez trajeron el armamento para responder Rapero sale del guero sin dinero, primero sin pero Firma un contrato y luego se quito de cero Sale del agujero el guerrero con tintero Ventelero, salatero, jalisquero, que hubo perro Amor sincero, de mi barrio el pandillero Lo único que quiero, como mucha mar y yo me desespero El jardinero, pionero, más pelionero Grafitero, chatarrero, que hay culeros Son terceros, no número entero Puro obrero, 24 de febrero Rancho es mío, soy ranchero Como quintero, voy contra el mundo entero De enero a enero, yo no descanso No espero, puro bandolero Como compañero en el sendero El quemadero, lleno de rucas El gallinero, cayó la noche Traje al carretero con el aficero La planta mala del vivero Y va a volver Otra vez son 8 pero en el 16 Junto con 18 de Alba de San Miguel Pero esta vez trajeron el armamento para responder Y va a volver Otra vez son 8 pero en el 16 Junto con 18 de Alba de San Miguel Pero esta vez trajeron el armamento para responder Traemos el armamento así que si habrá respuesta No se me sienta muy gallo No más por traer grande lo cresta Estén alerta perros que los rondamos Si se descuidan con el 18 en corto los cazan Mandar al 100 bandolero de por vida Con la mente bien activa y no quiero una salida Quien diría la conecta se daría Y con este flow yo los acabaría Distinguiría muchas cosas del pasado Y la han cagado tantas veces que ya me he acostumbrado Cuantos pelados que ya se han ido al pozo Mi vida como la gozo y con la mar y apestoso Hoy en día dime quien es quien Que no sabes quien por detrás te dispara Hoy en día dime quien es quien Y evitamos que uno más muera en la raya Y va a volver Otra vez son 8 pero en el 16 Junto con 18 de Alba de San Miguel Pero esta vez trajeron el armamento para responder Y va a volver Otra vez son 8 pero en el 16 Junto con 18 de Alba de San Miguel Pero esta vez trajeron el armamento para responder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!